Continuamos con más informaciones, por eso establecemos comunicación con Kenia Doña Alante, Kenia Multinoticias. El enfoque de la dignidad sandinista, familias nicaragüenses. A continuación vamos a escuchar el mensaje de Monseñor Edi Montenegro, refiriéndose a las reformas al seguro social que vienen a darle garantía a los nicaragüenses, seguridad social, estabilidad al país. Es un tema bien difícil en el mundo entero. Hay muchas naciones que están con este problema del seguro para mantener los niveles no solamente de cotización, sino que también de lo que le retribuyen a la persona que ha cotizado por años. Hay muchos países en Europa, inclusive, con todo el desarrollo que tienen, que hay grandes dificultades para poder aumentar y todo esto. Yo sé que ha habido muchas opiniones de diversos grupos, agrupaciones, opinando sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Pero yo creo que el gobierno de la república, que es el que maneja realmente todo lo que él conoce, las finanzas de la nación, ha hecho el esfuerzo por buscar también paliar un poco otro extremo, que es el de pasar de los 60 años a los 65, 63, que es el de subir las 750 cotizaciones a 800 y tanto. Otros países lo han hecho y ha provocado también situaciones difíciles. Yo creo que como sacerdote y tantos años de trabajar con el Cardinal Obando, siempre hay oportunidad en el futuro de continuar buscando salidas en medio de los autores que aquí en Nicaragua ha dado tanto resultado, el Estado, el gobierno, la empresa privada, los trabajadores. Yo creo que hay que continuar porque este problema no termina en este momento, porque cada día son más las personas que se van jubilando. Lo que se llama la matriz del Seguro Social disminuye, porque tiene que seguirse haciendo el esfuerzo en la nación para que haya más trabajo. Yo creo que lo que hay que hacer sí en este momento es calmar un poco la situación, que no haya violencia, porque la violencia siempre deja situaciones muy difíciles. Y tratar, como digo, el doña Rosario decía ayer y ayer que siempre están abiertos ellos a buscar soluciones en esa continuidad que ha dado tanto éxito y ha sido aplaudida en muchas naciones sobre esa tripartita que tiene que buscar nuevas salidas, nuevas formas de enfocarse, porque el Seguro Social es vital para el trabajador, para que pueda el trabajador tener esa garantía al retirarse o al morirse si se haya ido pequeño. Es de vital importancia el Seguro Social en el mundo entero. Y ojalá que los nicaragüenses busquemos maneras de contribuir a que esto se desarrolle y se pueda construir en paz. Señor Monseñor, en otros países las situaciones son difíciles, sin nada que ver con Nicaragua. Allá esos años de jubilación son más altos, las cotizaciones son más altas. Igual en Nicaragua lo que busca el gobierno es garantizar que haya ese acceso. Sí, yo por eso te decía, pues ante esta subida de las cosas, las medidas que se han tomado ante las otras que en muchas naciones, como tú dices, ha causado, ahorita pongamos España, hay una situación bien difícil. Aquí mismo en América Latina ha habido situaciones bien difíciles porque nadie tiene la varita mágica para poder mejorar las cosas de la noche a la mañana. Entonces se buscan alternativas. Y yo creo que el gobierno hizo el estudio debido a que esta era la alternativa que en este momento se podía aplicar. Pero eso no cierra las puertas a que en el futuro se busquen otras maneras de paliar esta situación para que la gente tenga garantía de su Seguro Social. Ahora, aquí no se le está quitando nada a la población. Los jubilados siguen recibiendo sus beneficios. Jubilación 60 años, las 750 semanas, acceso a los medicamentos, a recibir las pensiones, el 13º mes, todos siguen igual. La diferencia es que ahora todos tenemos que compartir los distintos sectores, el gobierno, sector privado, trabajadores, pensionados, para sacar adelante el país. Por eso te digo, pues son medidas que en este momento se creyeron oportunas. El gobierno lo creyó que era lo más oportuno para hacerlo. Pero como te digo, este no es un tema que termina hoy. Va a continuar tratando de ver, pues me imagino que ahí se van a reunir a ver qué se puede hacer para buscar una futura manera de que prevalezca el Seguro Social. Y también está acordarte de todo lo que son las personas que fueron llegadas ahí por cuotas menos de 250 también, que continúan siendo beneficiados, no se les ha quitado esa ayuda. También a las personas lesionadas por las guerras que hemos tenido en Nicaragua, también se van a mantener ahí. Sí tiene, como decimos nosotros, pues un valor grande y fuerte las medidas que se han tomado porque van a beneficiar a esos sectores que también son desprotegidos. Pero pues yo creo que tenemos que aprender a escucharnos todos para buscar mejores soluciones en caso que haya para el futuro. Hay mucho respaldo, sí, del pueblo nicaragüense, sobre todo el sector de los adultos mayores que dicen que ellos han venido reivindicando, recibiendo derechos solamente con este gobierno y ellos están dispuestos a... Sí, oí a don Porfirio, creo que es el dirigente de ellos, pues que lo vimos en aquel momento cuando querían las pensiones, pues sí, les escuché claramente de que ellos están dispuestos a que se les mantenga esa garantía de poder subsistir con esa ayuda menor que hay porque cotizaron menos y yo creo que están hablando con claras voces. Y eso es bueno porque todos tenemos que aportar aquí desde nuestra óptica y desde nuestra visión, pero siempre tratando de preservar la paz entre todos los nicaragüenses que ha costado mucho. Bueno, ha sido lamentable que algunos grupos han estado manipulando esta situación, queriendo crear inestabilidad en el país, tanto que ha costado la paz. Bueno, cuando hay estas situaciones así, muchas personas que tienen una agenda política, pues y que es la manera que pueden manifestar esa búsqueda del poder, porque el político anda buscando siempre cómo acceder al poder, ¿no? Pues yo creo que es bueno hacer un llamado como sacerdote, lo hago como nicaragüense, de que tratemos de buscar espacios donde podamos manifestar nuestras ideas, pero preservando la paz y sin violencia. Bueno, es lo que manifestaba Monseñor Edi Montenegro, que los nicaragüenses debemos de tomar esta situación con mucha responsabilidad, pensando en el bienestar de todos los sectores a futuro también, y que es el momento en que debemos de estar unidos en las rutas que hemos venido trabajando de la paz, la unidad de los nicaragüenses y sacar adelante la economía del país tal como lo hemos venido haciendo. Más adelante también tendremos en nuestras ediciones reacciones de sectores evangélicos que respaldan también estas medidas que vienen a darle seguridad social a los nicaragüenses. Gracias. Gracias. Gracias.